Sin cisteína, tu cuerpo no puede producir en el hígado el glutatión que necesita. Por eso hoy quiero hablaros del NAC, o la N-acetilcisteína, que es un suplemento de cisteína bastante habitual y que puede que alguna vez incluso te lo haya recetado el médico para algún catarro. Quédate porque hoy vas a descubrir qué es la N-acetilcisteína, o NAC, porque es importante y su conexión con el glutatión. Quédate hasta el final porque ahí te cuento para qué sirve la N-acetilcisteína y cuál es el trío de antioxidantes más poderoso. El NAC, que muchos consumís como suplemento, es también un medicamento autorizado en Europa y Estados Unidos, que incluso tiene un medicamento genérico, conocido como N-acetilcisteína, y que no es más que un aminoácido que se absorbe en el intestino y que es muy importante para la formación del glutatión. Muchos médicos y muchas personas lo utilizan para aumentar sus niveles de glutatión, y eso es buenísimo, ya que el glutatión es uno de los antioxidantes principales. Lo que todos conocemos como antioxidantes, como son la vitamina C, el glutatión o la vitamina E, tienen una forma en la que están activos y otra en la que no. Cuando están en la forma activa, empedante se llama forma reducida, pues es cuando pueden proteger nuestras células. Pero cuando hacen su trabajo, se oxidan. Sí, como le pasa el hierro a la intemperie. Y ya no podrán volver a actuar hasta que se recarguen, que es cuando vuelvan a su forma activa, o sea, se reduzcan. Los antioxidantes se ayudan unos a los otros, para mantenerse, digamos, cargados y listos para actuar. Por ejemplo, la vitamina C puede ayudar al glutatión a recuperar su forma activa. Y a su vez, el glutatión ayuda a la vitamina E. Trabajan juntos para estar siempre listos. Cuando hablamos de la N-acetilgisteína, muchos os preguntáis por qué es tan importante. Pues bien, como el glutatión está compuesto por tres aminoácidos, la glicina, la glutamina y la cisteína, pues la cisteína del NAC es fundamental, ya que es el aminoácido limitante que es necesario para la producción de glutatión. Ahora os explico esto un poco mejor. De estos tres aminoácidos necesarios para la síntesis de glutatión, si bien podemos conseguir la glicina o la glutamina con la dieta o bien producirla nosotros mismos, sin una cantidad adecuada de cisteína, la producción de glutatión puede ser demasiado lenta o incluso detenerse. Por eso, suplementar con NAC puede mejorar la producción de glutatión de forma efectiva. La producción de glutatión se lleva a cabo principalmente en el hígado. Sin cisteína, aunque tengamos suficiente glicina y glutamina, la producción de glutatión se enlentecerá o se detendrá. Al suplementar con NAC, podemos mejorar la producción de este antioxidante tan importante. El glutatión, la vitamina C y la vitamina E forman un poderoso trío antioxidante, protegiéndose y activándose entre sí. El glutatión lo sintetizamos internamente, mientras que la vitamina C y la vitamina E debemos obtenerlas con la dieta. Los antioxidantes tienen un papel esencial en la protección de las células contra el daño producido por los radicales libres, que pueden afectar a vasos sanguíneos, cerebro, riñones u otros tejidos. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza, en ningún caso, la consulta con un médico. Y no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Diversos estudios nos muestran que el NAC no solo es, como hemos dicho antes, un factor limitante para la producción de glutatión, sino que también es muy eficaz para aumentar los niveles de glutatión. Por eso, puede ser interesante tomar algún suplemento de N-acetilcisteína. Además, la N-acetilcisteína es un mucolítico. En España aún existe un medicamento, deben tan farmacias, a base de acetilcisteína, para descomponer el moco cuando se tiene mucosidad espesa en el pecho. Por eso, la acetilcisteína es útil para personas con problemas respiratorios, pues facilita la respiración al descomponer el moco pegajoso. Y muchos os preguntaréis, ¿y por qué no tomar directamente glutatión? Pues bien, los suplementos de glutatión en cápsulas, como el acetilglutatión o el glutatión liposomal, son dos presentaciones que se absorben bien, pero que suelen ser bastante más caros que el NAC. Por eso, muchas personas optan por la N-acetilcisteína. En algunas personas pueden aparecer alteraciones genéticas que afectan a las enzimas involucradas en la síntesis del glutatión. Estas modificaciones genéticas pueden impedir una producción eficiente del glutatión, incluso aunque consumas suficiente NAC. Para personas con enfermedades como el síndrome de activación de mastocitos o sensibilidad química múltiple, existen pruebas nutrigenómicas que ayudan a identificar algunos errores o pequeñas modificaciones en los genes. En pedante, para que lo sepáis, se llaman polimorfismos de un solo nucleótido. Estas pruebas pueden indicarnos si necesitamos ayuda adicional para producir o mantener algunos antioxidantes como el glutatión. Si se detecta que hay una dificultad para producir glutatión, se puede decidir si es útil tomar algún suplemento del mismo. Una característica peculiar de la N-acetilcisteína es su olor a azufre. Esto es porque en su estructura contiene azufre, lo que puede causar un ligero olor a azufre, como el de los huevos, en el sudor o la orina, que es completamente normal. Para un uso a largo plazo, los adultos generalmente toman entre 300 mg y 2 g de N-acetilcisteína al día. Las dosis más altas se reservan a problemas respiratorios agudos. La dosis recomendada como suplemento para mejorar la producción de glutatión es de 300 mg al día, sin importar la hora del día en que te lo tomes. ¿Tomas algún suplemento de N-acetilcisteína? ¿Prefieres los suplementos de glutatión? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Mejores antioxidantes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el vídeo te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que apoyaras al canal con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, hasta en Facebook si quieres. Con todo ello, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en aumentar sus niveles de glutatión. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el aceite de ricino, sus beneficios y precauciones. Y aquí puedes unirte a nuestro canal de Telegram. Me encantaría que te apuntes. Tengo una clienta que toma NAC y está encantada. Y siempre que me ve me lo dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!